Merece un respeto con un aplauso bien grande porque aquí está Raúl Marrero Vale, 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 gracias queridos amigos, es un placer estar aquí con todos ustedes y que Dios los bendiga, muchísimas gracias ¡Que viva la música! ¿Qué te ha pasado señora? La línea de amor, que ella no sabe siempre tan triste y sola Ella quiere dar alegría del barrio, tan bonita, muchachita Con un placer y WordPress, y ahora en esta comandante Nadie da libre en el pueblo que te ha pasado señora La línea de amor, que ella no sabe Siempre tanto y pensaba, ella que era la alegría del patio Tan bonita, muy amiguita, no vas a querer tener Y a mañana no vas a pasar, nadie la quiere tener ¡Ay! En el pasado, a la hija de Lola Mira como llora, mira como llora Lola Porque se le va a rigurar ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Quién sería ese marcuaro que cayó a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola La madre de Lola está buscando ¿Quién será esa persona? ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola Mira como llora, mira como llora Lola Porque se le va a rigurar Porque se le va a rigurar ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola Un aplauso para esta orquesta careña Que se oiga ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola ¿Qué le ha pasado? A la hija de Lola Y la madre llora, y la madre llora, y la madre llora y la madre llora. Llora cañar a Lola. Qué te pasa a Lola a la hija de Lola. Pero quién sería ese malvado que cayó a la hija de Lola. Qué te pasa a Lola a la hija de Lola. Qué te llora, qué te llora Lola porque ese bebé, Red Lola. Qué te pasa a Lola a la hija de Lola. Ay, mira, mira cómo llora la pobre, cómo llora la pobre, a la vida, a la vida, a la vida. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Saluda a la música! ¡Eso! ¡Gracias!